Este lunes 29 de agosto se abre el plazo de preinscripción a los cursos cortos de las escuelas municipales de La Cotilla para el último trimestre del año, programados por el Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Consejalía de Cultura. En total siete nuevas propuestas que van desde el cine, el teatro musical, la danza y los malabares hasta el scrapbooking o la escultura en poliespan, con inicio en octubre la mayoría de ellos y finalización entre los meses de diciembre y enero. Para apuntarse a estas actividades es necesario presentar el modelo 1187 en el Registro General del Ayuntamiento. Se puede hacer vía telemática o presencialmente en las oficinas de la Plaza Mayor o en la Avenida del Vado número 15 en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián. La adjudicación de plazas se realizará por orden de inscripción, según día y hora de presentación de la preinscripción, según informa el consistorio en nota de prensa. Una vez finalizado este primer plazo, se publicará el listado resultante de admisión y el orden de la lista de espera, en su caso en la web del Ayuntamiento. El plazo para la formalización de matrícula comenzará el 19 de septiembre y finalizará el 23 de septiembre, ambos incluidos.